No tengo palabras porque esto era el anhelo mío de construir mi hogar aquí con mis hijos, mi gente. Sueños que quedaron en ruinas. No me parece, nosotros esperábamos las mejores cosas. Nos están violando nuestros derechos y nos están desalojando. Y la pesadilla de no tener en dónde vivir. He estado hospitalizada varias veces hasta un mes. A mí esto me preocupa, no puedo dormir. Como ellos, cada vez más propietarios de casas aseguran sentirse engañados y estafados. Ellos nos han abusado de la buena fe. Colombianos que aseguran se vieron obligados a entregar sus predios, debido a que por esas zonas se llevarán a cabo mega obras de desarrollo vial. Es una venta como cualquier otra, donde si uno vende su casa, pues tiene que recibir su dinero. Todo lo que vamos veremos porque ahorita nos están ofreciendo, es una miserableza. Séptimo día buscó respuestas con las entidades y las alcaldías señaladas. Hay casos en los que se le ofrece, dicen las personas, mucho menos dinero de lo que es el avalúo catastral. ¿Usted considera esto justo? Estuvimos en Bogotá, Cali y Jumbo, que son solo algunas de las ciudades que viven esta problemática. Cada vez son más las personas que declaran sentirse víctimas del Estado. Y en un país en desarrollo, usted también podría llegar a ser parte de las cientos de personas que han tenido que entregar su patrimonio al Estado para que por allí se realice una obra. Buenas noches. Visualice este escenario. Está usted en su casa o negocio y un día aparece una autoridad competente de su ciudad o municipio. Le manifiesta que necesitan su propiedad porque van a realizar una obra de desarrollo vial. O de preservación ambiental. Es una situación cada vez más común en medio del desarrollo urbano en cada ciudad, el progreso del país. Por lo general, las alcaldías ofrecen una suma casi igual al valor real de la propiedad. Y el propietario acepta irse. El problema es que cuando algunos propietarios evacúan sus propiedades, con mayor frecuencia ocurre que, según ellos, no les llega la plata que se les debe. Desde hace más de un año, Séptimo Día ha estado recibiendo denuncias de propietarios enfurecidos de todo el país. Denuncias contra diferentes autoridades. Por eso, investigamos unos casos típicos y buscamos las respuestas de las entidades señaladas por estos ciudadanos. Así comienza la investigación de Mónica Basto. Totalmente engañado. Totalmente me siento desplazado. Totalmente desplazado. No tengo a dónde. Estamos sin rumbo fijo. El 28 de mayo de 2019, funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU, en cabeza de Diego Sánchez Fonseca, director de la entidad, llegaron hasta el local de Javier Gómez para informarle que debía entregar su predio, porque allí pasaría una nueva troncal de Transmilenio. Me llegó al correo la oferta de compra por un valor, el cual al mes di respuesta, aceptando esta oferta en el 2019, en junio. La oferta del IDU fue por 446 millones de pesos. Según la resolución 3084 del 14 de abril de 2020, Javier Gómez, propietario del inmueble, tenía 30 días para desocupar el local de colchones y apenas entregara el predio recibiría el dinero. Este local, asegura Javier, fue su sustento por más de 19 años. Lo otro que tenía que hacer era liquidar a sus 14 empleados. En agosto de 2021, Javier dice, haber desocupado el predio, confiado en que el IDU le entregaría el pago. Para poder efectuar el desembolso, Javier Gómez debía pasar unos documentos como requisito. Para diciembre 18, ellos dijeron que ya era la fecha límite que me iban a pagar. Pero antes de que llegara ese 18 de diciembre, en el 2022, Javier recibe una llamada. Llega una resolución en diciembre 13 del 2022, informándome que ese pago, esa resolución, ya no iba a seguir, porque habían habido unos inconvenientes de parte del IDU, de parte de los abogados, y Transmilenio había negado el pago. Entonces volvimos a realizar la documentación. Después de la entrega de su predio, Javier dice haber adquirido con otros comerciantes un predio para volver a montar su negocio, pero siempre contando con el pago del IDU. Ahora teme porque puede incurrir en una penalidad por no tener el dinero. Tratamos de reubicarnos ahorita con unos señores para la compra de este predio, pero no nos pagan y estamos incumpliendo y tenemos miedo porque nos toca pagar un 30% de una póliza que se vence. Javier ya va a cumplir cuatro largos y dolorosos años y el IDU aún no le entrega el dinero pactado. Hice una llamada a los abogados del IDU que ellos, la verdad no sé por qué le dicen tantas mentiras a uno, dicen que la ley tal, que el decreto tal, tienen cinco años para pagarlo. Yo llevo ya cuatro años. Los abogados a los que se refiere Javier Gómez son Judy Meneses y Orlando Granados. Ellos son quienes, según Javier, le han dicho que debe esperar que Transmilenio desembolse el dinero. Pero en abril de 2023, la situación del señor Javier dio un giro. Pasado 4 de abril necesitaba que ya me pagaran. Entonces yo llamo a la persona encargada del IDU de los abogados y me dicen que Transmilenio dio orden de no pago a mi predio sin ninguna justificación hasta esa fecha. ¿Recuerdan el predio que había negociado Javier con otros comerciantes? Debido a las demoras del IDU, manifiesta tener miedo por perder el negocio. El mismo IDU le informa a uno y le dice, oiga, búsquese un predio y diga que nosotros le adeudamos. Y ellos le hacen el giro directamente al propietario del otro inmueble. Uno hace esa tarea, uno va y busca el inmueble, da arras del predio. Y lo que le ha hecho es que uno pierda plata porque a uno sí le quitan el 30%. Ese 30% correspondería, según Javier, a unos 240 millones de pesos. Pero hay otra situación que oscurece el panorama. Y es que Javier Ordóñez todavía no ha podido indemnizar a tres de sus 14 empleados y teme ser denunciado ante el Ministerio de Trabajo. Como señala, ya se lo han dejado saber estas personas. Porque el IDU a usted no le dice, le voy a dar una plata al empresario para que indemnice empleados. Ese es problema suyo. Eso es lo primero que le dicen a uno. Agotado y engañado. Así dice sentirse Javier Gómez. Tengo mi esposa muy enferma a raíz de eso. Entonces, desagradablemente estoy muy mal, muy afectado por todo esto que está pasando. Esa rabia e impotencia que siente Javier también la siente Fernando Gómez. Él es comerciante y vivía de su local de colchones llamado Colchones Roncador, lugar que por 30 años fue el sustento de su familia. En el año 2019, asegura haber recibido la noticia de que por allí pasaría una línea de transmilenio que conectará al norte y al sur con el oriente y el occidente de Bogotá. Y por esta razón, debía entregar su predio. Lo pactado entre Fernando y el IDU fue el pago de 1.600 millones de pesos estipulado en la resolución de oferta número 8060 del 23 de diciembre del 2020. En mayo de 2021, Fernando, quien es propietario, sostuvo que desalojó su predio con la tranquilidad de que en 30 días hábiles, como lo estipula el documento, recibiría su dinero. Fernando Gómez, afirma, tuvo que despedir a 32 de sus 35 empleados e iniciar el proceso de liquidación. Confiado en el acuerdo con el IDU, dice se arriesgó a comprar un nuevo predio de 2.900 millones de pesos, por el cual abonó, asegura, 320 millones y firmó documentos donde se comprometía a entregar el dinero faltante en dos meses. Asimismo, alquiló una bodega para guardar toda su mercancía por la que paga 4 millones de pesos mensuales y que planeó mantener arrendada máximo por tres meses, mientras se reubicaba totalmente en el nuevo local. Pero en junio de 2022, su confianza en el IDU desapareció. El IDU nos garantizaba que después de que entregaramos el predio, a los 30 días, hacia el pago, de lo cual, eso es una gran mentira. Cuando Fernando fue a reclamar su dinero, señala que el IDU le dijo debía pasar de nuevo los mismos documentos porque se habían vencido. Para él, esto se dio por negligencia de la misma entidad. Fernando tuvo que esperar otros 45 días que representaban, destaca él, más gastos y menos ganancias. Angustiado por las deudas, Fernando esperó paciente los siguientes 45 días. Pero de nuevo la noticia fue desalentadora. Transmilenio no tiene plata, es lo que nos contesta, que hasta que Transmilenio tenga plata, nos van a cancelar. El séptimo día habló con Transmilenio, quien a través de un mensaje nos dijo que hasta la fecha no cuentan con registros de cuentas radicadas por el IDU pendientes de pago. Una vez sean radicadas, se procederá con el mismo. Fernando Gómez asegura lleva dos años esperando que el IDU cumpla con lo pactado y recibiendo la misma justificación. Ahora vive contra las cuerdas porque las deudas lo pueden dejar en quiebra total. Afirma que está a punto de perder el predio que había adquirido para montar su nuevo negocio. Pero si no pagamos el 100%, no los entregan. Fernando asegura que tuvo que alquilar un local para poder trabajar de nuevo con sus colchones. Por este local paga cuatro millones de pesos, alquiler con el que no contaba y hasta la fecha tiene 10 empleados a los que dice no ha podido liquidar. Los empleados nos tienen demandados porque creen que recibimos mucha plata y que ya el IDU nos pagó. Así como Javier y Fernando, María del Carmen Alvarado también hace parte de las personas que entregaron su predio al IDU para las obras que buscan ampliar la línea de Transmilenio por la avenida 68. María del Carmen tiene 77 años y a diferencia de Javier y Fernando, ella afirma ya recibió un porcentaje por una casa. Pero aún cuando ella ha insistido, dice que el IDU aún le debe 81 millones de pesos. Allá en Milenta, como recibía riendos, dos locales tenía y lo que trabajábamos nosotros ahí. Acá estamos preocupados porque ya no sabemos qué vamos a hacer porque no hay plata. Este es el barrio Milenta, ubicado en la avenida 68, en la capital del país, un sector reconocido por el comercio. Aquí decenas de familias entregaron sus viviendas al IDU para empezar las obras de Transmilenio, viviendas que ya fueron demolidas, pero hasta el día de hoy no han recibido el 100% del pago de sus casas. María del Carmen y su hija Adriana vivieron por 19 años en el barrio Milenta, sector conocido por ser tanto comercial como residencial. María del Carmen dice que su salud se ha visto seriamente afectada por la preocupación que le genera la demora del pago y el drástico cambio en sus ingresos. He estado hospitalizada varias veces, hasta un mes, porque es que a mí esto me preocupa, no puedo dormir y la comida es porque ellas me obligan a comer, porque es un desespero. Una de las principales razones por las que María del Carmen necesita ese 10% faltante es para poder terminar la construcción de un apartamento que busca arrendar y así poder generar el ingreso que tanto necesita. Si yo pudiera arrendar el primer piso, pues ahí uno va solucionando, pero ahorita no. Si esto sigue así, yo no sé qué voy a hacer, porque hay muchos gastos. Yo le pido al IDU, por favor, que me den ese dinero que queda, porque lo necesito con urgencia. A partir de octubre del 2021, el IDU, asegura María del Carmen, no ha dado respuesta de los 81 millones que afirma aún le debe la entidad. Y sobre todo estos pagos tan lejanos de uno al otro, no, no, no. Eso lo preocupa a uno terriblemente porque, ¿qué hago yo? Como María del Carmen, Javier y Fernando, posiblemente hay más ciudadanos en situaciones similares por dineros que les deben entidades del Estado y de las que hoy señalan, no tienen respuesta. ¿Cómo responde el IDU ante esta situación? Más adelante ustedes lo verán. Más adelante verán cómo responde el IDU, pero primero conocerán otro escenario parecido que podrían estar afectando a muchos colombianos. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral predios. Regresamos. ¿Qué le pide usted a la alcaldía de Cali? Resarcir los daños que me indemnicen para yo poder radicarme en otra parte. Quizás sea la última vez que yo vengo aquí. Para los funcionarios es un desafío poder desarrollar o un proyecto o un trámite para los ciudadanos. Y eso es lo que genera que pasen años en unos trámites dentro del Estado. Yo soy propietario con una falsa tradición. Yo tengo ese lote, pero no puedo absolutamente hacer nada. No puedo ejercer ninguna actividad. Expropiación es una palabra que incita miedo, pues se relaciona con la toma hostil de una propiedad privada por parte del Estado. En Colombia, el Estado puede expropiar su propiedad si considera que es necesario para atender o satisfacer necesidades de utilidad pública o también de interés social a la comunidad en general. Eso sí, está en la obligación de indemnizarlo. El problema es que esto no siempre ocurre. Así es que conocerán la pesadilla de un ciudadano que señala estar atravesando esta situación. Por otro lado, Séptimo Día conoció casos de ciudadanos que compraron lotes en remates judiciales. Como los compraron bajo esta figura legal, confiaron que allí podrían construir. Pero cuando intentaron hacerlo, ¡oh sorpresa! Según ellos, fueron obstaculizados. Así continúa la investigación de Mónica Abasto. ¿Qué sintió usted cuando regresó hoy a este predio que era su casa, donde estaban sus hijos, donde estuvo su familia? No, no tengo palabras. No tengo palabras porque esto era el anhelo mío de construir mi hogar aquí. ¿Le duele venir acá? No, me parte el corazón. Verdad que sí. Aquí estaba situada la casa de Jacob Bordóñez, ubicada en el barrio Puerto Nuevo, Comuna 3, en la ciudad de Cali. Este era su único patrimonio. Para el 2016, según él, tenía un valor de 18 millones de pesos. Esta fue su vivienda desde el 2005. En 2016, y tras una complicada situación económica, cerró su casa y se fue a Ecuador para traer algo de dinero para su familia. En el año 2018, y estando en Ecuador, Jacob Bordóñez se enteró de algo que cambiaría su vida. La demolición de mi casa la vi por los noticieros de Ecuador. El temor de no tener un techo donde vivir hizo que Jacob decidiera quedarse unos meses más en Ecuador. Pero en el 2019 decidí regresar a Colombia. Volví a ver las ruinas, pero no fui capaz de llegar al sitio. Estando en Cali, Jacob Bordóñez rápidamente establece que estas demoliciones las hizo la alcaldía de Cali como una medida de mitigación del riesgo, ya que el río Cauca pasaba cerca su vivienda. Lo que para Jacob no era claro era por qué la alcaldía de Cali no lo había notificado sobre lo que iba a suceder en su casa. Hubieran dicho, bueno, hagamos unos acuerdos, miremos dónde lo podemos reubicar con su familia. Séptimo día logró establecer que Jacob Bordóñez tiene derecho a una indemnización. Esta sentencia así lo evidencia. Daño a favor de la parte demandada por un monto de 15 millones 300 mil pesos. Tenemos escrituras públicas con notaría y pagamos los impuestos. Entonces me parece una falta de ética y cultura de la alcaldía de Cali. Desde el 2019, Jacob afirma haber buscado a la alcaldía de Cali sin recibir una respuesta. ¿Qué le pide usted a la alcaldía de Cali? Rezarcir los daños que me indemnicen para yo poder radicarme en otra parte. Quizás sea la última vez que yo vengo aquí. Séptimo día buscó a la Secretaría de Vivienda y Hábitat y a su secretaria Marta Liliana Hernández para preguntarle por qué la demora de los 15 millones de pesos del señor Jacob y esto nos dijo. Secretaria, entonces podríamos decir que por la tramitología que hay dentro de las entidades es que se ha retrasado el pago a este señor. Claro que sí. Las administraciones públicas tienen muchísimos trámites para los funcionarios. Es un desafío poder desarrollar o un proyecto o un trámite para los ciudadanos. Y eso es lo que genera que pasen años en unos trámites dentro del Estado. ¿Ustedes le darían una disculpa al señor Jacob por las demoras en este pago y en esta indemnización? Yo considero que la Secretaría debe convocar a toda la administración y sobre todo a los contratistas, a los prestadores de servicio, a que tengamos más empatía con nuestros ciudadanos. Pero Jacob sabe que el dinero que recibirá nunca podrá regresarle lo vivido en este lugar. Los recuerdos te taladran el corazón, te matan en vida. Jacob actualmente vive en una pequeña casa en Popayán junto a su hija, su nieto, su sobrina y el esposo de su sobrina. Y desde hace varios años no encuentra trabajo. Yo no tengo entrada, no tengo trabajo. Aquí vivo desde lo que me da mi hija. Ella me sustenta tanto la comida como parte, digamos, de cuando tengo que salir, alguna vuelta al médico. O ella me lleva o me paga los transportes. Yo dependo desde ella. ¿Tendrá la Secretaría de Hábitat una fecha clara para su pago? Pero no muy lejos de la casa expropiada y demolida de Jacob Bordoñez está Carlos Monge, quien lleva años luchando contra lo que, según él, es la mayor injusticia de Colombia. Toda mi vida la he desperdiciado en forma psicológica. Yo estoy realmente con depresión, con una serie de males psicológicos. Carlos Monge tiene 83 años y siempre soñó con estar tranquilo cuando llegara a esta edad. El 24 de abril de 1991 y siendo muy joven, Carlos decidió renunciar a su trabajo en la ciudad de Cali e invertir todos sus ahorros en un predio a través de un remate por el que pagó 50 millones de pesos en esa época. Yo me he retirado después de que trabajé en los bancos, me he retirado a los 51 años. Entonces se presentó esta oportunidad de remate. Entonces quise tener esto para mis años de vejez, tener una supervivencia digna. Pasaron los años y finalmente, en 2001, Carlos consideró que era el momento perfecto para empezar a materializar su sueño de construir un negocio, el cual le daría su libertad financiera y solicita a la alcaldía de Jumbo la licencia para construir. Pero al llegar, recibió una noticia que le cayó como un baldado de agua fría. Ratificó este predio como un área especial estratégica, corredor paisajístico ambiental, en la cual se prohibía todo, comercio, industria, toda construcción de carácter permanente. Como quien dice, era prohibido construir ahí. Carlos, incrédulo por lo que pasaba, solicitó a través de derechos de petición dirigidos a la alcaldía de Jumbo una respuesta. La alcaldía de Jumbo, yo solamente le pido que cumpla su función, su función pública de defender los derechos fundamentales del ciudadano. Yo no puedo absorber, absolutamente no tengo ninguna injerencia, ninguna, no soy poseedor, no tengo dominio, ninguna posesión, disposición sobre el lote, absolutamente nada, cero. Carlos Monge afirma nunca haber recibido una solución o ayuda sobre las limitaciones de este lote. Este cambio, dice Carlos, era desconocido para él y habría ocurrido en el año 1993. Y para hacer valer la adquisición de este lote, Carlos decide demandar a la alcaldía de Jumbo. Se demandó en el 2002 ante el Tribunal Contencioso de Cali, quien lógicamente había una violación de la propiedad privada. El tribunal ordenó a la alcaldía de Jumbo indemnizar al suscrito con una suma de 215 millones de pesos. Y en ese momento, Carlos señala, pensó que la justicia estaba de su lado. En esta sentencia número 014 del 25 de abril de 2006, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca manifiesta que la alcaldía de Jumbo no contaba con el acta que demostraba que en realidad Carlos Monge había sido notificado y no podía utilizar su predio. Pero a pesar de esta evidencia y de lo ordenado por el tribunal, la alcaldía de Jumbo apeló la decisión ante el Consejo de Estado y ganó. Ninguno de esos limitaciones, afectaciones a la propiedad privada están escritos en la oficina de registro público como lo ordena la ley 1250 del año 70. Este certificado de libertad y tradición del predio adquirido por el señor Carlos Monge evidencia cómo el predio aparece con una cancelación de gravamen por la resolución 083, lo que significa que desde el año 1991 el predio no tenía ninguna afectación. Yo soy propietario con una falsa tradición. Yo tengo ese lote, pero no puedo absolutamente hacer nada, no puedo ejercer ninguna actividad. Ya son 31 años en los que Carlos Monge afirma continúa luchando por una solución y aún no entiende, dice él, por qué razón el juez Carlos Alberto Zambrano Barrera falló a favor de la alcaldía de Jumbo para quien, según Carlos, él sería el causante de esta injusticia. Aún cuando Carlos Monge no estaba de acuerdo con la decisión del juez, él estaba aplicando la norma. Por lo menos unos 100 derechos de petición, fuera de otros escritos reclamando, y le he escrito otros tantos al Consejo de Estado solicitándole encarecidamente una revisión ante la mayor injusticia de Colombia. Séptimo día buscó a John Jairo Santamaría, alcalde de Jumbo, para preguntarle sobre la situación del señor Carlos Monge. Alcalde, no en su posición de mandatario, sino como ciudadano, ¿usted considera que esta amplitud de la justicia que permite este tipo de compras es justa en este caso, como le pasa al señor Carlos? Yo no soy quien decir justo o no. Cuando uno asume un tipo de negociaciones económicas, primero que hago es asesorarme de en qué condiciones estoy adquiriendo el bien para saber si es beneficioso o no. Por una situación similar a la que viven Jacob y Carlos, estarían pasando Mariana Irquintero y Rafael Galvis, una pareja de esposos que viven un drama similar y a quienes ustedes conocerán cuando regresemos. Todos estos casos tienen un factor en común. Quienes se consideran afectados aseguran que aún no han recibido respuestas claras de las autoridades responsables de sus casos. Séptimo día se puso en la tarea de buscarlos. ¿Cómo responderán? Ya regresamos. Muy triste. Muy triste porque esto es la vivienda. Me parece muy triste que tengamos que irnos porque sí. Hemos ido varias veces a hablar del IDU y en el Metro, que ya ellos hicieron el desembolso para el IDU y el IDU es el que está demorando esas cosas. Que las personas que han sido afectadas por cuenta del Estado, ya se me ha ido tras Milenio, Empresa Metro, tiene que pagar las consecuencias de una demora administrativa. Un ciudadano en Bogotá vivía en una casa que era requerida por la empresa Metro para poder construir una línea del tan anhelado Metro de Bogotá. Según él, aceptó a regañadientes la suma que le ofrecieron. Eso fue en 2020. Pero durante más de dos años no recibió ni un centavo. Desesperado, llamó a Séptimo Día. Él, como los otros ciudadanos que han conocido esta noche, dicen sentirse defraudados por el Estado, que según ellos, incumple con un contrato. Séptimo Día buscó la respuesta con las entidades señaladas por estos denunciantes. Y también pudimos establecer qué se está haciendo en el Congreso para proteger a los ciudadanos. Así concluye la investigación de Mónica Basto. Mariana Irquintero, de 65 años, y Rafael Galvis, de 70, son esposos y por 16 años han vivido en esta casa. Aquí pensaban pasar su vejez. Pero en el 2019, el panorama comenzó a oscurecer cuando a la puerta de su vivienda, aseguran, llegaron funcionarios del IDU para informarle que por ahí pasaría la línea del metro y necesitarían su predio. Hicieron muchísimas reuniones, nos reunieron en muchísimos sitios, nos prometieron muchísimas cosas y a la final no salieron con nada. En marzo de 2021 reciben una oferta formal por parte del IDU por la suma de 634 millones de pesos. Ahorita el primer contado nos van a dar 444 millones. Y a partir de ese día comienza a correr 15 días para desocupar y que ahí nos dan el otro 20%. Los meses pasaron y Rafael y María veían cómo los predios de sus vecinos iban siendo desocupados y demolidos. No entendían por qué ellos aún no recibían su dinero y vivir en medio de las demoliciones se estaba convirtiendo en una pesadilla. La casa se partió por varias partes y eso que está acá son buenas casas y no se nos había caído encima. En marzo de 2022 aseguran que ya habían cumplido un año y habían menos vecinos y más casas demolidas. Pero Rafael y María afirman que aún no recibían información de su dinero por parte del IDU. Hemos ido varias veces a hablar del IDU y en el VETRO que ya ellos hicieron el desembolso para el IDU y el IDU es el que está demorando esas cosas. Imagínense, ¿y nosotros qué vamos a hacer con eso? Pasamos un derecho de petición y no nos lo han contestado. La preocupación de la pareja de esposos aumentaba. Con menos casas a su alrededor, la inseguridad estaba desbordada. En Santín, eso ya no pueden ni llegar a la casa porque ya lo pueden estar acogiendo ahí en la puerta a trajarlo. Rafael y María sostienen que cumplieron dos años esperando su dinero y aseguran sentirse vulnerados. A esta preocupación se suma un agravante y es que la pareja de esposos dice haber construido dos pisos más en su casa. Pisos que arrendaban como apartamentos. Los inquilinos se fueron debido a las obras y ellos manifiestan haber dejado de recibir 3 millones 450 mil pesos y ese era su único sustento. Como es una casa de mi familiar, entonces para arrendarle a mis hijos para la ayuda del sustento de nosotros, porque yo soy una persona de 70 años y mi esposa también tiene sus 65 años, entonces no tenemos ni pensión. El séptimo día buscó a la empresa Metro de Bogotá, entidad creada por el distrito y quien será la encargada de administrar la construcción del metro de la ciudad. Hablamos con Leonidas Narváez, director de la entidad, quien en el momento de hablar con nosotros se comprometió a revisar el pago de este dinero a las personas del sector de Santa Isabel, lugar donde viven Rafael Galvis y María Quintero. Lo que estamos y debemos coordinar con el IUDU es terminar lo más rápidamente posible este tipo de negociación con las personas propietarias y habitantes de la zona para terminar en esa calle octava sur, costado norte, todo el proceso de demolición. Efectivamente, una semana después de que séptimo día habló con la empresa Metro de Bogotá, la familia recibió los 444 millones de pesos, es decir, el 80% acordado inicialmente. Por su parte, desde el Consejo de Bogotá, la cabildante Lucía Bastidas dice que le pondrá la lupa al tema. De ninguna manera que las personas que han sido afectadas por cuenta del Estado, ya se han decidido, Transmilenio, Empresa Metro, tiene que pagar las consecuencias de una demora administrativa. Tan solo en Bogotá, actualmente hay 627 frentes de obra activas relacionadas con infraestructura vial y desarrollo urbano, según el IUDU. Por otro lado, en el país, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tiene un estimado de 130 obras por desarrollar en 2023. Obras que generan un aproximado de 35 mil personas afectadas en las principales ciudades, tales como Bogotá, con 6 mil afectados, Medellín, con 9 mil, y Cali, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, con 4 mil afectados. Pero el caso de Rafael y María no es el único por el que buscamos respuestas. ¿Recuerdan a Javier, Fernando y María del Carmen, quienes tuvieron que entregar sus predios por las obras de ampliación de la troncal de Transmilenio por la avenida 68 en Bogotá? En los casos de Javier Gómez y Fernando Gómez y el 100% que señalan les debe el IUDU, Séptimo Día habló con Diego Sánchez, gerente de la entidad, quien nos aclaró cuándo se dará el pago de Javier Gómez. ¿Tienen una fecha exacta, una fecha clara de cuándo se va a dar ese pago? Ya se radicó el 14 de abril en Transmilenio. Ese pago saldrá en la última semana de mayo igualmente. ¿Tienen una fecha exacta para el pago del señor Fernando? Su pago ya está previsto, que es el 100%. Adicionalmente le estamos pagando también un reconocimiento económico por depreciación del bien, con lo cual el 100% del predio más la depreciación la va a recibir en la última semana de mayo. Para el caso de María del Carmen, el pago del 10% faltante se realizará en el momento en el que se terminen los trámites de escrituración. Así lo señala el IUDU. ¿Recuerdan a Jacob, este hombre al que la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Cali le había expropiado y demolido su casa mientras él estaba en Ecuador debido a una obra de mitigación de riesgo en la Comuna 3? Marta Liliana Hernández, Secretaria de Vivienda y Hábitat, dijo lo siguiente sobre el pago al señor Jacob Ordóñez. Secretaria, ¿hay una fecha estipulada por parte de ustedes de un posible mes o día en el que se le pueda pagar esto al señor Jacob? No podría darte una fecha porque, como te digo, depende de los trámites dentro del juzgado. Nosotros ya notificamos el estado del caso y ya el juzgado es quien debe continuar para hacer el pago. Muchos de los reclamos de los ciudadanos es porque el retraso en el pago del dinero por parte de los gobiernos distritales y municipales afirman les ha acarreado gastos con los que no contaban e incluso mayores deudas. Situaciones que para el constitucionalista Juan Manuel Charri deberían ser tenidas en cuenta e indemnizadas. Esos incumplimientos pueden ser objeto de reclamación judicial al menos con intereses de mora o si se llegan a acreditar perjuicios. Por ejemplo, que no se cumplió con un negocio que se había hecho contando con los recursos que se iban a recibir y se tuvieron que aplicar sanciones en el otro negocio y se demuestran correctamente pueden ser objeto de indemnización. Luz Marina Medina, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, radicará un proyecto de ley a moradores en el Congreso de la República con el que busca proteger a los colombianos que han tenido que entregar sus predios a causa de este tipo de obras. La ley de protección a moradores lo tiene que dejar muy claro. La Constitución dice el interés general prima sobre el particular, pero en el caso de obra pública usted tiene la obligación de dejar a ese ciudadano o ciudadana en iguales o mejores condiciones que como lo encontró. Y eso no está pasando. Queda el ciudadano, como en este caso, totalmente desamparado. Esto es lo que llamo, esta es la raíz justamente de la gran violencia, del gran estado de descoaposición que vive en Colombia. Se burlan de uno, ay, que ese señor es un bobo, que ese señor... No, eso me parece triste, triste, triste con el gobierno. Y nosotros como personas comunes y corrientes no podemos hacer nada. ¿Con qué me voy a alimentar? Si es que no tengo de dónde coger un peso. Acá estamos preocupados porque ya no sabemos qué vamos a hacer, porque no hay plata. ¿Por qué nos dejaron morir? ¿Por qué nos acabaron? Aquí fue una muerte empresarial y una muerte a nuestro patrimonio. Y uno parece una pelota de ping-pong. No sabemos qué hacer, ya no sé ni qué para dónde coger nosotros. Me dio un remordimiento ver que las ruinas y eso me trajo como una nostalgia y tristeza por la demolición de todo lo que hubo y la pérdida total del hogar. Todas estas personas y los centenares de otros en Colombia que aseguran no han recibido el pago por sus propiedades reconocen que entregar su casa o lugar de trabajo para la construcción de una obra que beneficiaría a toda una comunidad es algo bueno. Pero también están de acuerdo con que esto no debe perjudicar a ningún individuo. Es apenas lo justo. Si usted es notificado que cualquier entidad del Estado necesita su predio para una obra, debe exigir que la suma y fecha de pago quede establecido en un contrato. Es aconsejable buscar la asesoría de un abogado o una asesoría jurídica de una facultad de derecho de alguna universidad. Ahora un avance de lo que veremos el próximo domingo aquí en Séptimo Día. La desaparición de la bogotana Marini Rojas destrozó a su familia. La angustia de saber dónde está tu ser querido. A nosotros se nos vino un mundo de muchas preguntas. Pero con la certeza de que el responsable sería su propio esposo. Él sabía que ella se iba a ir y no había vuelta atrás y por eso él le hizo lo que le hizo. Sospechas que se ratificaron tras una ardua investigación. Se confirma que la señora Marini pues había sido última en su lugar de residencia por su esposo y puesta en el camión de la basura pues con el fin de deshacerse del cuerpo. Aunque no fue posible hallar el cuerpo de Marini. ¿Todas las pruebas para ustedes apuntaban a que se había cometido un feminicidio? Claro, se confirma el feminicidio. La señora Marini venía siendo víctima de violencia intrafamiliar. Un feminicidio que la fiscalía no le imputó al acusado. No se puede dar el feminicidio porque no hay un cuerpo entonces se le va a imputar a la desaparición forzada. Un delito que sí le permitió una rebaja de pena. Él solamente dio una condena de 18 años y con la rebaja de tiempos pues sí puede salir en menos de 10 años. Séptimo día consultó este caso con algunos de los juristas más importantes del país. Hay homicidio o feminicidio si es una mujer independientemente de que el cadáver haya aparecido o no. Que advirtieron que procesos como estos revelarían una grave falla en la justicia frente a los feminicidios. Muchos fiscales prefieren no acudir a la vía del feminicidio sino o dejarlo en homicidio agravado con el propósito de poder hacer una negociación o acudir a otra conducta punible. En este caso acuden a la desaparición forzada. ¿Cómo es posible que el juez le dijera a él usted mató a su esposa usted puso a su esposa en bolsas y aún así digan que no hay feminicidio? ¿Está el sistema judicial colombiano negociando con los feminicidas? Soy Laura Incapié y los espero el próximo domingo con esta denuncia a las 9 y media en punto. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos nos vemos aquí el próximo domingo el séptimo día. ¡Gracias!